Amigos, acá estamos. En un nuevo saludo vamos a hacer un evento con un tema que es una carrera. Es un momento, vamos a hacer 15 minutos. Es una carrera pero obviamente que yo voy a ganar porque acabamos de grabar un video pero no salió bien y yo le gané. Él con 21 y yo con 15. Así que hagámoslo otra vez. ¿Cuáles fueron 15 minutos? Segundos, segundos. Entonces, perdón, es que él dijo minutos y son segundos. Es que ese chino se confunde. Es que ella se ha ayudado en la carrera. Entonces comenzamos ya la carrera. ¿Pasa? Bueno, entonces vamos a hacer la carrera que es desde acá. Empezamos. Uno, dos, tres, ya. Se acaba de demorar 22 segundos. Ahora voy yo a competir. Amigos, se acaba de tardar 22 segundos igual que yo y la cosa es esa. Y es el entonces, vamos a volver a repetir la carrera. Primero, ¿cuáles van las damas? Ya acabo en el día de la carrera, yo tenía 9 años y eso. ¿Las damas? Primero las damas.